Hablando de los temas fronterizos que nos son muy propios porque compartimos una isla con el Estado haitiano. Hoy el Ministerio de Salud Pública, Daniel Rivera, aseguró que no estamos del todo seguros precisamente con las enfermedades que afectan a Haití que podrían ser importadas hacia nuestro territorio. Así estamos hablando de la disteria, el cólera, la malaria y otras afecciones. En este sentido, Rivera indicó que desde el gobierno de la república se mantienen los niveles de vigilancia por seguridad sanitaria con mucho énfasis en este tramo de la frontera. El cólera es una amenaza constante, igual que la disteria, igual que la malaria, igual que todas las enfermedades que no hay control sanitario en Haití. ¿Qué es lo que quiere el presidente León Bionadeo? Que se resuelva el problema de Haití para que ellos puedan disfrutar de vacunación, de la higiene, de agua potable y eso solamente se va a recuperar quitando la inseguridad que hay allá y que vuelva a tener los controles de salud pública de Haití. Entonces, desde el punto de vista nuestro, sigue controlado. Nosotros seguimos vigilantes porque tenemos una amenaza continua. Nunca hemos levantado las medidas sanitarias de ninguno de este tipo de enfermedades. Gracias.